Estados Unidos, un extraño animal marino ha sorprendido incluso al Departamento de Recursos Naturales de Carolina del Sur. La misteriosa especie tiene incisivos similares a los humanos, la dentadura de esta especie ha causado gran controversia y los internautas han intentado identificarlo. El extraño animal con dientes humanos que sorprende a todos. Foto ilustrativa, PXNIO La imagen del animal marino se compartió en redes sociales donde se describió que pasaba el rato cerca de rocas, escolleras, arrecifes e incluso puentes. Tengo incisivos similares similares a los humanos para ayudar a aplastar mi comida. Me gustan los camarones y las ostras como tú, algunos de los usuarios señalan que se puede tratar de Sipshead, cabeza de oveja, o mejor conocido como, pez convicto, haciendo alusión a las rayas blancas y negras en su cuerpo. Los dientes de este animal han atrapado a todos por la similitud con los humanos, sin embargo, el Departamento de Recursos Naturales de Carolina del Sur aún no lo ha identificado oficialmente. En esta nota, Estados Unidos Animal Marino Dientes Humanos.